Volviendo por acá te cuento que si sos de las personas que les gusta apoyar e impulsar los sueños de los niños Este próximo sábado 5 de agosto en el Salón de la Agropecuaria Podés participar de nuestro bingo de la Escuela de Danzas Danza Kids Allí van a estar todos nuestros niños desde las más chicas hasta las más grandes Mostrando un poquito de lo que han aprendido este año Y vos también por supuesto podés divertirte muchísimo y ganar hermosos premios Así que contactate con cualquier una de nosotras, tanto yo como profe o las niñas también Podés contactarte y conseguir tus cartones para jugar al bingo este próximo sábado 5 de agosto Y ahora si continuamos con más material y vamos a mostrarte lo que fueron los 10 años de Brenda Que lo festejó junto a su familia y amigos en el camping de Club Deportivo Le prendí un par de bellitas a los sueños que aún me faltan y me puse positivo pa' que las cosas me salgan Pongo todo en mi futuro y el pasado que se vaya, desde ahora lo que duele no se pasa de la raya Voy despacio pero llevo mi conciencia bien tranquila y hoy me alejo del que crea que pa' hablarle hay que hacer fila Aunque me falta estoy tratando de ponerme de primero Si me caigo me levanto, soy el sol del agua cero y no me pueden parar Me levanté del piso y ya no quiero llorar Me voy para la playa, revolcarme en el mar, tomarme una cerveza y por qué no bailar ¿Quién viene conmigo? Y no me van a parar, las ganas de vivir y en la ducha cantar Volver a ser feliz y con quien quieras dar, poder recuperar lo que hay que amar Escúchalo bien Y si sonrío de repente, no es que esté demente, solo me ha costado llegar hasta este presente Si no estoy con nadie yo me siento insuficiente, y ya comprendí que quien te miente se arrepiente Y mira que disfruto y aún sigo solo, pues vida solo hay uno si quieres yolo Casi pierdo el control pero hoy lo controlo, para pasarla bien ya no hay protopil Pero no me pueden parar, me levanté del piso y ya no quiero llorar Me voy para la playa, revolcarme en el mar, tomarme una cerveza y por qué no bailar ¿Quién viene conmigo? Y no me van a parar, las ganas de vivir y en la ducha cantar Volver a ser feliz y con quien quieras dar, poder recuperar lo que deje de amar Vamos Chile Voy despacito, mirando a las estrellas con el cielo clarito Antes siempre llovía pero hoy hay solecito Ni la soledad me puso más bonito y no te necesito La sonrisa me combina hoy con la boca, la alegría hace un minuto hasta la ropa Mi energía pocas veces se equivoca y es mi turno y hoy la suerte a mi me toca y no me pueden parar Me levanté del piso y ya no quiero llorar Me voy para la playa, revolcarme en el mar, tomarme una cerveza y por qué no bailar Esta vez ¿Quién viene conmigo? Y no me van a parar, las ganas de vivir y en la ducha cantar Volver a ser feliz y con quien quieras dar, poder recuperar lo que deje de amar Y brindo por lo que creí me mataría y logré superar Porque el vivir ya no me duele tanto solo el respirar Soy el de antes pero con más fuerzas pues si no te mata te enseño a pelear Caí tan fuerte que mi propio llanto me hizo levantar No me pueden parar, me levanté del piso y ya no quiero llorar Me voy para la playa, revolcarme en el mar, tomarme una cerveza y por qué no bailar Y no me van a parar, las ganas de vivir y en la ducha cantar Volver a ser feliz y con quien quieras dar, poder recuperar lo que deje de amar Aquí ya no lo para nadie 1, 2, 3, 1 No quiero separarme de ti, ni siquiera un momento No quiero perder el tiempo Tú sabes que te quiero a morir Que no soy de espadientos Que me gusta el lento Ay, llévame despacio que no hay prisa Voy dejando en mi camisa una ruta de besos Que me lleve al mismo cielo Ay, pérate sin miedo o malicia Lléname de tu sonrisa el corazón Al ritmo de tu cuerpo Lento Bélame lento así con todo sentimiento Ven caminilla no me deje Lento Cierra los ojos y vivamos el momento Baila conmigo hasta que vea salir el sol La música se adueña de mí Yo me pierdo en tu cuerpo Tú me quemas con tu fuego Con tu cintura quiero vivir Respirar de tu aliento Que me beses lento Ay, llévame despacio que no hay prisa Voy dejando en mi camisa una ruta de besos Que me lleve al mismo cielo Ay, pérate sin miedo o malicia Lléname de tu sonrisa el corazón Al ritmo de tu cuerpo Lento Báilame lento así con todo sentimiento Ven caminilla no me deje Lento Cierra los ojos y vivamos el momento Baila conmigo hasta que vea salir el sol Los dos en un solo cuerpo Bailando lento Baila conmigo Aquí son más Lento Báilame lento así con todo sentimiento Ven caminilla no me deje Lento Cierra los ojos y vivamos el momento Baila conmigo hasta que vea salir el sol Santa Cruz Baila conmigo hasta que vea salir el sol Baila conmigo hasta que vea salir el sol Baila conmigo hasta que vea salir el sol Anoche nos volvamos a ver Es un amor fugitivo Nos gusta lo prohibido Sin testigo el cachío Para mí es un placer En la intimidad Dice que soy su debilidad Pero se hace el otro cuando hay que disimular Y me estás a buscar Cuando su novia se va Creo que la estamos flasheando Pero está cheto mal Pásame, pásame, pásame el fuego Una jarra y hielo de la mesa Al suelo de la calle al telo No me ceda, no la celo Pero si te gusta tu rita celo Y decile que te gustan los rochos como yo no giles En la calle nos damos piquitos cortes guachines Pero en la cama tiene banda de berretines Vos decile Pero hoy estás de suerte, no se me va a la muerte Se me llega la uva y que yo paso a recogerte Atrévete, tete y de pala ponerte Macho que es ese pequeño La presión se siente En la intimidad Dice que soy su debilidad Pero se hace el otro cuando hay que disimular Y me vas a buscar Cuando su novia se va Creo que la estamos flasheando Pero está cheto mal Estoy esperando que me pase a buscar Si nos vemos, escapamos Esa es la única que hay Puse una canción y te la quiero dedicar Te regalo amores como Rocky Vicky White Bajamos del auto, estacionamos en mi cuarto No mantenemos en el anonimato Está portando mal y tengo que castigarlo Que no se escape porque voy a casarlo En la intimidad Dice que soy su debilidad Pero se hace el otro cuando hay que disimular Pero se hace el otro cuando hay que disimular Pero se hace el otro cuando hay que disimular Creo que la estamos flasheando Pero está cheto mal En la intimidad Dice que soy su debilidad Pero se hace el otro cuando hay que disimular Y me vas a buscar Cuando su novia se va Creo que la estamos flasheando Pero está cheto mal ¡Hasta cheto mal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.